El señor Carlos Bonavides se encuentra muy feliz porque su amiga Laura Bozzo ya se arregló con el SAT. A pesar de que lo criticaron y se burlaron de él cuando quería hacer una cooperación para ayudarla, dice que no le importan las críticas. Porque no somos moneditas de oro, pero las críticas ya a mi edad yo las acepto con todo respeto. Reportando para El Capitalino, Cristi Escobar.